¿Qué pasó ahí? No sé, Lean está muy silencioso ¿Y qué tiene que ver? Yo sabía que el problema es que tengo una escopeta, con la escopeta no la sé usar Entonces estoy buscando una Mi16 o algo, por las dudas Y yo escucho un tiro y dejé de escuchar hablar a Franco Y ahí se está asomando alguien No, Lean Y Lean habla más Escopí del ARI y le empecé a disparar Y yo no soy Esto es Lean, boludo Hijo de puto Viste, había activado la lava, boludo Yo no, boludo No, no Y si sos traidor, por ejemplo ¿Juan es traidor vos? Y si sos traidor Si Si sos traidor, yo por ejemplo tenía la lava ahí, ¿entendés? Entonces yo la activé Y si alguien agarra Para... Para... Vos ves que... Cuando seas traidor vas a ver que hay muchos lugares donde hay como... Como el... El mouse, ¿viste? El mouse, cuando tenés que... Cuando estás haciendo blink Si Viste, te aparece como una manita Bueno, eso pues... Cuando apretás la E, aquí va el... La cosa del mapa Ah, para acá Ah, pero todas las películas graciosas, boludo, van a salir a eso Bueno, me voy a parar inocentemente en medio de la lava arriba... ¡Ey! 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 ¡Moderos Gamer! Lo dije antes de morirme Ay, boludo, ¿dónde está? Lo dije antes de morirme Te voy a matar de una con el cuchillo, boludo Yo te vi sin arme y dije ¿Quién te estoy comprando, boludo? Encima, Moderos Gamer, ¿no, Franco? Moderos Gamer, ¿no? Me cago todo Yo... Soy inocente Pero siempre si eso... Te van a adelantar Si, siempre si eso y después... Terminamos todos muertos ¿Pero por qué terminan muertos, boludo? Por mí no Bueno, a ver... ¡Juan! Por lo que seas inocente ¡Lea! 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 Si me matas, Lea Si me matas, Lea Si me matas, Lea Lea me... Si me matas, Lea ¡Ah! ¡Ya murió, Lea! ¡Eh! ¡Está muerto ya! ¡Qué maricón! ¡Ay, boludo! ¿Qué sos? Ahí está A ver, vengan ¿Quién quiere probar primero? No, pará Yo entré la primera vez y me morí Así que entré Yo también entré, boludo Franco no entró todavía, eh Yo también Yo tengo la variedad mágica, así que no hay en caso Pará, lo que quiero saber es algo ¿Cómo es eso para...? No entiendo eso bien ¡Hijo de puta, boludo! ¡Ahhh! ¡Yo sabía que grabó! ¡Y yo también, podía haber sido boludo! Bueno, perdón, no... lo dije ¿Perdón? Entendé que me quedó casado, pero bueno Ah, con clic izquierdo es que le había hecho cambiar del chabón, cambiar del chabón al que querés mirar, pero vista en primera persona no se puede Ah, boludo, ya le pegué 40 tiros, boludo Ah, boludo 20 tiros lo tuve que pegar en la cabeza, boludo Acá estoy del lado tuyo Ey, ey, ey No, boludo, no tengo vida, pará, 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 ey, escúchame Van cá No, me caí Qué boludo, no era yo Tiene ganas de vomitarlo, porque tiene ganas ¡Ah, boludo! ¡Vamos todos! ¡Ve! Dice, aprovechá la parte... ¡Sos idiota! ¡Sí, boludo! ¡Es obvio! Yo te mate a vos nomás Y él no sabe, entonces yo boludeé con él Y le digo, ¿y dónde está? Porque yo te mato porque está cerca mío Porque tengo una oportunidad Si quiero, entonces yo con el otro boludeo Y le digo, ¿y? No, debe ser Lea Que está preparando una bomba, por ejemplo Y listo, y empezamos a boludear así Y cuando te... ¡Ven, ven, ven! ¡Mirá esto! ¡Mirá vos lo llevo a Juan! ¡Al traidor! ¡Al traidor! ¡No vale, loco! ¿Qué? ¿Te mató? ¡Y sí, boludo! ¡Sí! Y bueno... Todos tenemos mil, boludo Ahora Mira lo que yo quería, boludo Somos todos buenos, viste No, pero yo tengo... Está bien, boludo, mil Mil de pinga La próxima no digas nada, porque si te mates por algo Está bien, está bien A Juan le anda con menos ping Menos ocho, boludo, dice En... ¿Qué es eso? Ah, score Mil... Yo tengo menos ocho, puto ¿Por qué menos ocho? No sé, boludo, ¿qué? Yo tengo cero, muertes y cero de... Y cincuenta y ocho de ping Bastante bien A ver... Yo soy inocente Hola, hola ¡Ey! ¿Cómo se hace el micrófono con acá? ¿Cómo micrófono? Me parece que es con la X Igual en cada modo, todo es diferente Hola, hola 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 Pero no estamos hablando entre nosotros, boludo Pero porque querías... No, 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 nadie me mate Nadie me mate, nadie me mate Por más que sea... Sí, está Esperá A ver, que voy a ver vos en esta partida No está activado Eh... Si vos estás ahí está todo activado Pero no sé... Calculo que es esa X Porque viste que... No, 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 no Cuando apresar la X viste que te aparece tu nombre Modern No, esta es Lea Si, 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 mira, 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 mira Diga, pero te dijimos a Peche cuando estamos solos Si, si, pero estamos los dos Quería aprovechar de... Estaba yo a un lado, boludo Ay, acá en el agua, boludo Cuando te caes al agua no te moriste, lo hizo Ah, vos viviste encima? Si, estoy acá Joder, joder, choc estar Es que un cambiador No, 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 no